FM 89.1 Radio Universidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Bueno, nos pareció muy interesante un informe que leímos y que tiene que ver con encuestas, pero bien científico es esto, porque lo que ustedes hicieron, corregime vos si no es así, es analizar cómo se votó en el 2019 y cómo se votó en el 2021 pero en cada mesa particular. ¿Es más o menos por ahí el tema? Sí, esa es la base de datos con la que trabajamos. Después la metodología que se usa, bueno, es una metodología estadística que te permite, en función de los datos que están agrupados en una mesa una mesa es un conjunto de individuos, poder estimar cómo votaron los individuos de esa mesa en el año posterior en la misma mesa. O cómo no votaron en este caso, ¿no? También. Sí, sí, es lo mismo, es una opción. O sea, también los que no votaron si eventualmente vinieron a votar. Digamos, en este caso lo que uno hace técnicamente es estimar el comportamiento de los individuos a partir de datos agrupados a individuos. Esa sería, digamos, la magia estadística. ¿Y qué es lo primero? Porque uno escucha hablar a los políticos y te dicen tenemos que ir a buscar los votos de... ¿no? ¿Y qué es la primera conclusión que se puede leer de este trabajo que hicieron? Yo diría que las dos conclusiones más grandes son que hubo un conjunto de personas que en el 2019 habían votado al frente de todos y que en el 2021 decidieron no ir a votar. Este sería el grupo dentro de los que originalmente habían votado al frente de todos más importante de los que dejaron de votarlo. Y después hay un segundo grupo que también es importante que dejaron de votar al frente de todos y pasaron a votar a juntos. Que ese vale doble, ¿no? Porque le resta uno al frente de todos y le suma uno a los que ganaron. Claro, esos son votos pivotales. Cuando se lo quitas a otro, vale doble. Claro. ¿Y ese grupo de gente que no votó, que ustedes terminaron con este trabajo, que no votó en esta elección y había votado al frente de todos? ¿Forma un porcentaje muy importante? Es como, digamos, la cuarta parte, aproximadamente. Ah, 25% más o menos. Es mucho. Es mucho. Es mucho, difiere por supuesto de lugar en lugar. Por eso también después hicimos un análisis para desagregar geográficamente ese resultado global hecho para la provincia de Buenos Aires. O sea, el resultado más duro es el global, que te da porcentajes de personas que dejaron de votar o que fueron al no voto, etcétera, etcétera. Y luego esos datos volvés a reprocesarlos con otra metodología y hacés estimaciones locales, o sea, puntuales. Y luego a eso lo procesás para generar como si fuera una isla de calor, un mapa de calor de los valores que es lo que podés ver en el informe también. Y eso se hace, sí. No, no, te preguntaba si tiene focalizado en algún lugar puntual que digas... Eso se hace, te digo, para que se entienda que es todo una estimación. Claro. Estoy blanqueando el proceso técnico por medio del cual se hace, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos de poder hacer una estimación de qué perfil tendrían estos votantes es tratar de identificar dónde se encuentran. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos otros estimadores que nos permitirían decir, bueno, es muy probable que tengan un perfil de tal tipo. Esos estimadores son estimadores sociodemográficos y económicos que están desagregados a nivel de radio sensual. Entonces, los comparamos con eso y el resultado que uno observa, que además, si uno tiene conocimientos geográficos en la provincia de Buenos Aires, rápidamente se da cuenta con la distribución que tiene ese votante. En primer lugar, es un votante que está en toda la geografía del voto del Frente de Todos en el 2019. Quiere decir que en todos los lugares donde tuvo votantes el Frente de Todos en el 2019, perdió personas que fueron al no voto. Pero eso está más concentrado en los sectores en condiciones más precarias, económicas, en los sectores que a veces se los afirman como marginales, o los sectores que están por debajo de la línea de la pobreza, y que muchas veces, por ejemplo, se juntan en barrios carenciados, en vías de emergencia. Uno puede ver esos puntos más fuertes. Y también, la mayor presencia se encuentra en sectores medios, medios bajos. A diferencia de los que serían los que fueron a votar a Cambiemos, que están localizados en general en zonas donde a Cambiemos le fue bien y que coinciden más con sectores medios. ¿No? Sectores medios, límites en medios en general. O sea, digamos, con un trazo general se puede decir que Cambiemos no perdió votos, y los votos que sí perdió juntos por el cambio, generalmente son en lugares más populosos, si se quiere. Cambiemos, hay intercambio de votos siempre, ¿no? Sí. Eso surge de los análisis. Pero Cambiemos conservó a sus votantes, digamos, no tuvo pérdidas como sí estuvo. Y después hubo intercambios, como siempre hay, entre los que no habían ido a votar en el 19 y fueron a votar en el 21. Pero ahí, los que vinieron, digamos, de los que no habían participado en el 19 son más o menos a la misma proporción que para Cambiemos y para el Frente de Todos. ¿Qué quiere decir? El resto de los votantes que no habían participado no tiene aparentemente una preferencia más marcada ni por Cambiemos ni por el Frente de Todos. ¿Y de dónde aparecen los votos de Milley, por ejemplo? ¿Hay algún análisis de dónde salieron? Porque con menos gente que fue a votar y sacó un porcentaje importante, ¿no? Milley o, si querés, Sperd en la provincia también. Sperd no te podría decir porque es un... No, no te puedo votar. Está bien, perfecto. Me permita decir porque son muy pocos votos. En el caso de Milley, sí son una cantidad considerable de votos y además tienen un sesgo muy marcado. Milley sacó el 13% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en nuestros estudios de estimación de opinión pública que hacemos diariamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, veríamos viendo que Milley tenía alrededor del 25% en los bajos jóvenes del 25%, o sea, los 25-16%. Y además tuvo una muy buena performance, ahora estamos por terminar un estudio igual al de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo una muy buena performance prima facie en los sectores más marginales. Bueno, ahora ya salió a decir que no todo es una casta, pero ese discurso evidentemente... Bueno, no forma parte de la casta. Claro, por eso es lógico que lo diga también. Volviendo al principio de la charla, ¿y ese grupo de gente, digamos, que dejó de ir a votar, ¿suponen que puede ser recuperable o es algo que parece terminante? Bueno, eso no podés saberlo, eso en todo caso dependerá de la política. Pero si uno tuviera que enfocar las políticas, y seguramente tiene un desafío, porque tiene dos tipos de políticas para llevar adelante. Por un lado, políticas más enfocadas hacia el sector, digamos, de lo que sería la encha avenida del medio, aquellos votantes, que son los votantes más sofisticados, ¿no? Los votantes que cambian de posición, por ejemplo, entre Cambiemos y el Frente de Todos, que son los votantes que en general deciden las elecciones, no son los votantes que siempre votan parecidos, sino los que cambian de opinión. Estos votantes de clase media, que son muy proclives a la inflación, por ejemplo, a cualquier tipo de tejís en el comportamiento del gobierno, a la opinión pública, y sobre todo a las variables macroeconómicas, etc. Pero bueno, este sector, yo diría, para sintetizarlo, necesita de medidas moderadas, ¿no? Para ponerle un mote. Y el otro sector, probablemente lo que está llegando adelante el gobierno, aparentemente parece acertado. O sea, medidas que no solamente busquen, entre comillas, poner plata en el bolsillo, sino que además permitan generar trabajo genuino, eso parece razonable, porque nada te garantiza que pongas plata y te voten. Sí. Eso no necesariamente es así. Y además hay una dimensión que no es la económica, y que afectó muchísimo a los sectores, digamos, medio, medio bajos y más marginalizados, y que fue todo el proceso vinculado al encierro durante la pandemia. O sea, la forma de vivir y sostener el aislamiento en condiciones de precariedad es muchísimo más complejo que en condiciones aún de escasos recursos. O sea, básicamente no se puede mantener el aislamiento, las medidas sobre la educación afectan muchísimo más a la organización familiar, afectan también a la delincuencia. Todo ese paquete es lo que nosotros venimos observando en los estudios que hacemos diariamente, que era lo que estaba sucediendo y que el malestar estaba muy concentrado en los sectores de este tipo, más, digamos, con una situación económica mucho más precaria, por la imposibilidad material de poder sostener el aislamiento con una alta preocupación por la peligrosidad de la pandemia. Y a eso... No es solamente la economía. Para decorar esa torta, la foto, ¿no? Famosa, que me parece que terminó en indignar a muchos. Esas cosas seguramente también impactaron, ¿no te puedo decir? En general esas impactan mucho más sobre las personas que tienen un vínculo comunicacional más permanente a través de medios tradicionales y medios digitales, como son el sector que se fue a votar a Cambiemos. En otro sector lo que hay es un cansancio, un hartazgo frente a la política de aislamiento por la imposibilidad material de poder sostenerla en el tiempo. Y eso no necesariamente tiene que ver con una situación económica más precarizada durante la pandemia, porque muchos de esos sectores tampoco tenían trabajo antes. Lo que no podían era sostener la mínima organización familiar, lo que no podían era enfrentarse eficazmente con la delincuencia en los mismos lugares donde viven, lo que no podían era sostener las condiciones de higiene pedidas, porque no tienen las condiciones físicas para llevarlo adelante. Hay cosas que más allá de los deseos, objetivamente y lamentablemente son así. Entonces parecía una política pública imposible de sostener el tiempo. Sí, eso habrá que sumarle también, me parece, el factor adolescente, también los chicos que no podían salir y el encierro. Me parece que ahí también, esto de Kicillof ahora con el tema de los egresados, me parece que apunta también un poquito a eso, ¿no? Apunta a eso, pero estamos hablando de sectores medios, en este caso. Eso no apunta necesariamente a los sectores más carenciados. En esos sectores el viaje egresado no parece ser, en mi opinión, no parece ser un tema central, creo que los problemas están en otro lado. Es darle un elemento más de diversión a los chicos, a eso me refiero, no como viaje egresado en sí. Eso es cierto. La apertura de los boliches, todas esas cosas, me parece que aparte de eso. Sí, eso puede ser de corto plazo. Lo que no sé es cómo se revierte la molesta y el enojo que se iba sumando marginalmente, ¿no? Porque esto no es que todo el mundo que tiene escasos recursos se enojó, sino que hay sectores que se van enojando y va cambiando en todo caso el margen de victoria que tenías en esos sectores. Porque se va reduciendo o desaparece. Marcelo, un placer haberte conocido, haber charlado un rato y bueno, cuando haya algún otro estudio seguramente nos pondremos en contacto. No, gracias a vos. Muy amable. Hasta luego, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.